¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte ningún pana Te perdiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un etiquete Como una edición, pucha no te limites Hazle el clavo, baby, te hablo en el pique Sígueme, sígueme Si lo puedes, pues algo de una vez Porque después no estés llamando a la madrugada Sígueme, sígueme Call me, baby, persígueme Confiesale tus secretos a mi alma Baby, como un seguimiento más adentro De la casa, el cuarto está en el centro Por favor, dime en otro asiento Porque después no me concentro En privado con los sentimientos Y es que en la cama no pienso Te digo que te amo, te quiero, es la clave Pero es mentira, ya tú sabes Ay, yo te quiero, eh Si vas a empezarlo, por favor, no pares Pero estoy pidiendo una sola Y aunque no nos vemos No te tomenos Sígueme, sígueme Si lo puedes, pues algo de una vez Porque después no estés llamando a la madrugada Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde tú puedas ver Y hoy confiesale tus secretos a mi alma No te vayas, espérate Dime bailando que nadie nos ve No está listo, no hay de tu nivel Hay que ocultarlo, tú lo puedes ver Dime de todas las maneras Tú ponme el lugar que quieras Y yo te robo donde sea Te estaré esperando afuera Dime qué vamos a hacer si nos tenemos ganas Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarme ninguna gana Te arraste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate con un ticket Como me dicen, escucha, no te limites Estoy claro, baby, ya me expliqué Sígueme, sígueme Si lo puedes, pues algo de una vez Porque después no estés llamando a la madrugada Sígueme, sígueme Palomín, baby, persígueme Con esas letras, tus secretos a mi alma Kevin y Shea, Remix Bueno, no, no